Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. En este vídeo vamos a hablar sobre la segunda parte, el segundo capítulo de este libro, Principios de Filosofía, de Adolfo Carpio. En el primer capítulo habíamos hablado sobre la diferencia entre ente y ser y sobre los distintos orígenes de la filosofía. Recordemos que eran tres, asombro, duda y situaciones límites. En este segundo capítulo vamos a hablar sobre el problema del cambio y la permanencia. Focalizándonos, como lo hace Carpio en su libro, en dos autores, en dos pensadores distintos. Heráclito por un lado y Parménides por el otro. Antes de comenzar, dos cositas. En primer lugar invito a que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan en las redes sociales si es que quieren, si es que tienen ganas. Eso por un lado. Por el otro, como va a ser un vídeo un poquito largo, les voy a dejar acá una placa en la que van a figurar las distintas partes en las que se divide el capítulo. Este capítulo, llamado Cambio y Permanencia, tiene ocho partes. En primer lugar debe venir Inmutabilidad. En segundo lugar empieza a hablar sobre Heráclito y principalmente el problema del fuego, o mejor dicho, su respuesta sobre el fuego. Luego, Heráclito, el lobos. En cuarto lugar, Parménides, el ente y sus caracteres. En quinto lugar, también Parménides. La impugnación del mundo sensible. Spoiler. Parménides pensaba que el mundo sensible, lo que captamos a través de los sentidos, no es real, sino que es una ilusión. Luego, el descubrimiento de la razón. Parménides, algo de una vital importancia para la historia de la filosofía. Luego, la ejemplaridad de Heráclito y Parménides. Y por último, una segunda caracterización o definición de filosofía. Y Carpio define a la filosofía como el saber más profundo. ¿Sí? En el primer capítulo, Carpio había definido a la filosofía como el saber más amplio de todos y ahora la va a definir como el saber más profundo. Entonces, la filosofía como algo amplio y profundo a la vez. Vamos a empezar entonces por la primera parte de este capítulo, que se llama Devenir e Inmutabilidad. Vamos a leer lo que dice Carpio. Lo que movió a los griegos a filosofar fue el asombro. Y ese asombro fue, ante todo, asombro por el cambio. Es decir, por el hecho de que las cosas pasen del ser al no ser y viceversa. Acá da unos ejemplos, Carpio, y dice Un árbol, por ejemplo, gracias a ese cambio que se llama crecimiento, pasa de ser pequeño y por lo tanto de no ser grande a ser grande y entonces no ser pequeño. Y el cambio o devenir se manifiesta en múltiples fenómenos del universo. En el cambio de las estaciones, la posición del sol, las transformaciones de la vegetación, etc. En el desarrollo del embrión hasta llegar al individuo adulto, en el nacimiento y en la muerte, y en general en la aparición y desaparición de las cosas. Ante tal espectáculo, los griegos se preguntaron ¿Qué es esto del cambio? ¿Por qué hay cambio y qué significa? ¿Es que no hay más que cambio? ¿Todo es cambio? ¿O que más bien el cambio es cambio de algo que en su último fundamento no cambia? Es decir, de algo permanente. ¿O será el cambio en definitiva solamente una apariencia? ¿Una ilusión? Entonces, más o menos lo que dice acá Carpio es esto, ¿no? Que el asombro es lo que llevó a los griegos a filosofar. El origen de la filosofía está, entre otras cosas, en el asombro que genera el cambio permanente, el cambio constante de todas las cosas que vemos, que captamos, que sentimos, etc. Entonces, la pregunta por el cambio es fundamental para pensar la filosofía. ¿Todo está en constante cambio? ¿O hay algo que permanece, que se mantiene siempre igual? Sigue diciendo Carpio, pues bien, un filósofo, Heráclito, afirma que el fundamento de todo está en el cambio incesante, que el ente deviene, que todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. Como vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, según Heráclito, todo se transforma en todo momento. Todo está en constante cambio y la realidad es un devenir constante, es un cambiar constante, es un cambio perpetuo y constante de las cosas. En cambio, Parménides enseña que el fundamento de todo es el ente inmutable, único, permanente. Parménides dice que el ente es, simplemente, sin cambio ni transformación ninguna. En contraposición de Heráclito que decía que la realidad es cambio permanente, Parménides va a decir que lo que cambia no es, que lo que cambia es una pura o mera ilusión y que lo que verdaderamente es, es lo inmutable, es decir, es lo que no cambia. Vamos a verlo más en profundidad. La segunda parte de este capítulo es sobre Heráclito y principalmente sobre el fuego. ¿Qué es lo que Heráclito pensaba o afirmaba sobre el fuego? O cómo utilizaba el fuego para pensar la realidad. Heráclito vivió hacia comienzos del siglo V a.C. Entre 500 y 400 a.C. más o menos. Era natural de Éfeso, una ciudad jonia, en la costa occidental de Asia Menor. Acá hay que rescatar o hay que destacar, mejor dicho, que de Heráclito solamente se conservan algunos fragmentos. Y además a Heráclito le decían, o se conoce a Heráclito como el oscuro. ¿Por qué? Por la oscuridad y la dificultad de sus escritos. Escribía todo como en metáforas. Entonces es difícil la interpretación de lo que quiso decir Heráclito en sus escritos. Leo a Carpio. Heráclito expresó del modo más vigoroso y con gran riqueza de metáforas la idea de que la realidad no es sino devenir. La realidad es incesante transformación. Todo fluye, decía Heráclito. Todo pasa y nada permanece. Son frases que Platón atribuye a los heraclitianos. Sin embargo, paréntesis, estas caracterizaciones que hace Platón no son tan correctas por lo que vamos a ver en un ratito. Heráclito se vale de numerosas imágenes, la más famosa de las cuales compara la realidad con el curso de un río. Quizás conozcan esta frase, porque es una de las más famosas de Heráclito y también diría de la historia de la filosofía. Heráclito dice, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. El río de Heráclito, dice Carpio más adelante, simboliza el cambio perpetuo de las cosas. Pensemos en la imagen de un río. En un río las aguas están cambiando, pasando en todo momento. Nunca permanecen las mismas, nunca son las mismas, sino que las aguas cambian. Entonces, Heráclito simboliza con esta imagen del río el cambio de todas las cosas. La realidad es como un río que está cambiando en todo momento. Mejor dicho, la realidad es un río cuyas aguas cambian en todo momento y se mantienen en un fluir constante. Como les dije antes, de Heráclito solamente se conservan fragmentos y uno de los fragmentos más importantes de los que se conservan de Heráclito es el fragmento número 30. El fragmento 30 dice lo siguiente. Este fragmento es riquísimo en análisis, en posibilidades de análisis distintas, porque es muy metafórico y por la cantidad de cosas que contiene en sí. Vamos a ver algunos de estos elementos de este fragmento de Heráclito. En primer lugar, cuando Heráclito habla de mundo, nos dice acá Carpio que la palabra griega que se traduce por mundo, en realidad es cosmos. Un término que refería, o sea, los griegos pensaban al mundo como una totalidad ordenada, armónica, hermosa. El mundo para los griegos era la armonía. Esto tiene que ver con que Heráclito y los griegos en aquella época veían a la naturaleza como una totalidad perfecta, una totalidad ordenada. Veían que los árboles crecen, que las estaciones cambian, que los ríos fluyen y que toda la naturaleza está ordenado de tal manera en la que la naturaleza funciona. Puede crecer, puede haber vida. Entonces, eso consideraban los griegos como mundo, como cosmos, como una totalidad bella y ordenada. Entonces, volvamos al fragmento de Heráclito. Dice, el mundo, este mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres. Entonces, dice Carpio que Heráclito sostiene que el cosmos no es obra de los dioses ni mucho menos de los hombres, sino que por el contrario, el mundo siempre fue, es y será. Es decir, que el mundo es eterno. Esto planteaba Heráclito, la eternidad del mundo, la eternidad del cosmos. Este orden del que hablábamos recién es algo eterno, que no tiene ni principio ni fin, sino que el cambio constante de las cosas y la armonía de la naturaleza existe desde siempre y va a existir desde siempre, por toda la eternidad. Este concepto de eternidad en Heráclito significa una duración infinita, desde siempre y para siempre, con lo cual Heráclito fue el primero en presentar en Grecia un concepto de eternidad que es infinidad temporal del ser. Y el cosmos, además, es único, el mismo para todos. Y con esta idea de su unicidad niega Heráclito la pluralidad de los mundos. Ahora bien, después Heráclito, en este fragmento, dice que el mundo siempre fue, es y será fuego. Entonces la idea del fuego es importantísima en Heráclito y dice siempre fue, es y será fuego siempre vivo. Ahora, el fuego, ¿qué significa? ¿Es metáfora de qué? Entonces, dice Carpio que sobre esto del fuego hay dos interpretaciones posibles. En primer lugar, el fuego puede significar el principio o el fundamento de toda la realidad. Como ya hablé en otros videos y quizás conozcan, y si no, bueno, los invito a que investiguen. Los primeros filósofos hablaban del arjé, o mejor dicho, buscaban el arjé, el principio originario de todas las cosas. Principio o elemento a partir del cual surgen todas las cosas de la naturaleza y elemento que compone todas las cosas de la naturaleza. Entonces, según Carpio, el fuego, para Heráclito, puede significar esto. El fuego puede ser el arjé, el fuego puede ser el principio originario de toda la naturaleza. El fuego puede ser también el elemento que compone toda la naturaleza, según Heráclito. Pero otra interpretación de este fragmento afirma que el fuego puede ser una metáfora del cambio constante. Porque si pensamos en el fuego, vemos que su figura o su imagen es constante cambio, constante modificación de su apariencia. ¿No es cierto? Entonces, se dice que Heráclito pudo haber utilizado acá al fuego como una metáfora del cambio constante. Dice Carpio que el fuego puede ser que sea una metáfora, una imagen del cambio incesante que domina toda la realidad. Bien, ahora vamos a pasar al próximo, la próxima parte de este capítulo, que se llama Heráclito, el lobos. El lobos es una palabra compleja porque tiene varias traducciones al español, al menos, y que en griego tenía una multiplicidad de sentidos enorme. Recordemos el fragmento 30, ¿sí? Dice Carpio, el fragmento 30, que es lo que leímos antes, concluye diciendo que el fuego, que es el mundo, se enciende y se apaga según medida. Esto según medida es importantísimo, ¿sí? Aquí, esta expresión indica que el cambio de que se trata está sometido a cierto ritmo alterno, como por ejemplo, el ritmo cíclico de las estaciones o el del nacimiento y la muerte. Aquí se encuentra, junto a la del fuego, la otra idea fundamental de Heráclito. Quizás, de seguir a ciertos intérpretes, su tema capital, es decir, su tema más importante. En efecto, tanto como el cambio le preocupa a Heráclito la medida de ese cambio. La regla o norma a que ese devenir está sujeto. Y esto es clave. El cambio no es un cambio puro, por así decirlo, sin orden ni concierto. Sino es un cambio que sigue ciertas pautas. Entonces, esto, ¿no? Esto es importante porque cuando Heráclito dice que el mundo es fuego que se enciende y se apaga según medida, está diciendo que hay una medida, que hay una pauta, que hay una ley que rige, que domina el cambio incesante de la naturaleza. Esta ley es lo que Heráclito llamó lobos. Y acá está lo que les decía antes. Cuando Platón atribuye a uno de los discípulos de Heráclito la frase, todo fluye, es inexacto porque para Heráclito no es que todo fluye azarosamente porque sí. Sino que ese fluir de las cosas está medido, está regido, está dominado por este logos. El logos es la medida, la norma que rige, que domina este cambio. Leo a Carpio. Esta ley o norma la piensa Heráclito como un ritmo u oscilación entre opuestos. Y en otro de sus célebres fragmentos se lee que la guerra de todas las cosas es padre, de todas las cosas es rey. Y acá hace una aclaración Heráclito que guerra, polemos en griego, no es sino un nuevo nombre para el cambio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que para Heráclito esta ley es un ritmo u oscilación de las cosas. Es decir, que el logos es justamente este ritmo que hace o que permite que todas las cosas cambien. El logos, esta ley, es la medida que rige, que domina el cambio, como venimos diciendo. Salteo un fragmento y, perdón, Carpio dice que la guerra no significa entonces un desorden, sino por el contrario, que la guerra es lo que genera, es lo que permite la armonía. La que de una pluralidad de cosas y acontecimientos discordantes hace al cosmos único, bello y ordenado. Y que no es sino el mundo mismo como armonía que incesantemente se construye a sí mismo. Es decir, que esta guerra entre opuestos no es desorden, no es caótica, sino que la guerra es guerra entre opuestos. Es una guerra entre opuestos a partir de la cual surge la armonía de la naturaleza. La armonía, mejor dicho, hay armonía gracias a que hay guerra, lucha constante entre opuestos. Sigo leyendo a Carpio. Dijimos más arriba que a esta especie de ley, que todo lo domina, le da Heráclito, entre otros nombres, el de logos. Este es un término fundamental, muy rico en significados, lo que les decía antes, que los diccionarios suelen reducir a tres principales significados. En primer lugar, el logos puede ser palabra o dicho o discurso. En segundo lugar, logos puede ser relación o proporción. Y en tercer lugar, logos puede significar razón, inteligencia o concepto. Pero, dice Carpio, que la traducción, la significación más apropiada para traducir logos, al menos acá en Heráclito, es reunión. Porque, leo a Carpio, el logos, en efecto, la unidad de los contrarios, reúne todas las cosas, puesto que las armoniza y de la multiplicidad inagotable de ellas, constituye o forma el mundo único. Es decir, que esta guerra constante entre opuestos, une a las cosas y de esta unión surge la armonía, o mejor dicho, se genera o se permite, o esto permite, la armonía de la naturaleza. Leo a Carpio, el logos, entendido como el ser en tanto dador de unidad, es el fundamento de todo. Todo lo traspasa y todo lo domina. Entonces, para resumir un poquito Heráclito, Heráclito pensaba que la realidad es un cambio constante, es una modificación constante, que la naturaleza es un fluir constante. Pero, este cambio no es un cambio azaroso, sino que está medido por una ley. Esa ley es el logos. El logos que es esta ley natural que domina el cambio. Que esta ley se traduce también como una guerra entre opuestos. Que esa guerra entre opuestos produce o genera la armonía de la naturaleza. Ahora, vamos a pasar al otro filósofo del que vamos a hablar en este video, que es Parménides. Parménides puede entenderse como lo opuesto a Heráclito. Si Heráclito decía que todo cambia, que la realidad se encuentra en un cambio constante, que es lo que va a decir Parménides, que nada cambia. O mejor dicho, que lo que cambia no es. Que lo único que es, lo único que es el ser, digamos, no cambia. Es inmutable. Y que todo lo que cambia es una ilusión. Que en lo que captamos a través de los sentidos, no sirve para conocer la verdadera realidad. Por eso, la parte 4 se llama Parménides, el ente y sus caracteres. Parménides nació en el año 500 aproximadamente antes de Cristo, en la ciudad de Elea, al sur de Italia, de lo que hoy sería Italia. Escribió un poema que se llama el poema sobre la naturaleza, que se conserva en fragmentos. Y dice Carpio que Parménides es el primer filósofo que procede con total rigor racional. Parménides, convencido de que únicamente con el pensamiento, y no con los sentidos, se puede alcanzar la verdad. Y de que todo lo que se aparte de aquel, es decir, del pensamiento, no puede ser sino un error. Solo lo racionalmente pensado es. Y a la inversa, lo que es, responde rigurosamente al pensamiento. Y Carpio cita un fragmento del poema de la naturaleza de Parménides, en el que Parménides dice, pues lo mismo es pensar y ser. Parménides identifica al ser con el pensamiento. Ahora vamos a ver esto un poquito más en profundidad. Debo Carpio, Parménides comienza por colocarse ante la alternativa más amplia que pueda uno enfrentar. Ante las dos máximas posibilidades pensables. Atentis a esto. O hay algo, o sea, algo es, es decir, hay ente, o bien, no hay nada. O sea, hay ser o no hay ser. Esas son las dos posibilidades más amplias de pensar la realidad. Hay algo o no hay nada. Parménides dice, la decisión consiste en esto. O es, o no es. O hay ser, o no hay ser. O lo uno, o lo otro. Pero sin que quepa una tercera posibilidad. Esto es el principio del tercer excluido que habíamos hablado en el anterior video. Que Carpio habla de ese principio para fundamentar un poco el recorrido que va a ser de la historia de la filosofía. Sigo leyendo. Ahora bien, es asimismo evidente que la segunda posibilidad enunciada, o sea, que no sea nada, es un absurdo. Porque decir no hay nada es como afirmar que lo que hay, el ser, digamos, lo que hay es la nada. Que la nada es. O en otras palabras, que el noente es. Esto es claramente contradictorio, dice Carpio, y por lo tanto debe rechazarse. Y esto es el principio de contradicción. Que también habíamos hablado en el video anterior. Cito, mejor dicho, Carpio cita acá Parménides y dice, Porque el noente no lo puedes pensar, pues no es posible, ni lo puedes expresar. La nada no puede pensarse. Y siguiendo esto que dice Parménides de que el ser es racional y solamente es real lo que podemos pensar, como la nada no la podemos pensar, la nada obviamente no existe. Entonces, el no ser no es, y lo único que es, es el ser. Lo único que hay es ser. Sigo leyendo Carpio. Por ende, es preciso concluir afirmando decisivamente el primer miembro de la alternativa, es decir, que es. Pero si hay algo, si algo es, a ese algo se lo llamará ente. Entonces, el ente es necesario. Acá quiero hacer una aclaración, porque cuando en filosofía se habla de necesario, no significa, como en el uso cotidiano de la palabra necesario, que por ejemplo, si tengo sed, necesito tomar agua, como algo así práctico y cotidiano, sino lo necesario, en sentido filosófico, es lo que es de una manera y no puede ser de otra. Entonces, en este sentido, es necesario que haya ser. No puede no haber ser. Espero que se entienda. Bien, ahora, dice Parménides que el ente es, que el ser es. Pero, ¿qué es este ser? O, ¿cómo es este ser? Entonces, Parménides va a darle al ser una serie de características. ¿Sí? Entonces, leo Carpio. Entre estos indicios, signos o caracteres del ente, nos limitamos a señalar que el ente es único, inmutable, inmóvil, inengendrado, imperecedero, intemporal e indivisible. ¿Sí? Vamos a ver, uno por uno, por qué el ente se dice de estas maneras. Único. Porque si no, sería múltiple. O, para suponer el caso más simple, habría dos entes. Ahora bien, si hubiese dos entes, tendría que haber una diferencia entre ambos. Puesto que si no se diferenciase en el nada, no serían dos, sino solo uno. Pero lo que se diferencia del ente, es lo que no es ente. Esto es el no ente, o sea, la nada. Entonces, como la nada no es nada, resulta que no puede haber diferencia alguna. Fíjense el razonamiento de Parménides. Entonces, el ente, o el ser, es único porque si hubiera más de uno, habría uno que sería otra cosa, que sería diferente a ese uno. Como, entonces, como no puede haber algo que no sea ese uno, porque el no ser es imposible, Entonces, concluye Parménides que el ser es único. No puede haber otro, porque si hay otro, uno de los dos no es el otro. Este es el procedimiento lógico-racional a partir del cual procede Parménides. La otra característica es que el ente es inmutable, es decir, que no está sometido al cambio. ¿Por qué? Porque si cambiase, dejaría de ser lo que es. Y si deja de ser lo que es, entonces rompe con esta lógica que venía aprendiendo antes Parménides. Si algo deja de ser lo que es, entonces el no ser es posible. Porque habría un paso del ser al no ser. Pero como el no ser es imposible, entonces el ente, o sea, lo real, el ser, tiene que ser inmutable. En tercer lugar, el ente es inmóvil. Más o menos con este mismo razonamiento. Porque si algo se mueve o cambia, deja de estar en el lugar en el que estaba para pasar a otro. Cambiaría de un lugar a otro. Habría un cambio, una modificación del lugar. Entonces, como el ser no puede dejar de ser o dejar de estar en el lugar que estaba, digamos, el ente tiene que ser inmóvil. Luego dice que de la inmutabilidad, que resulta también que el ente carece de origen. Es inengendrado. También con el mismo razonamiento. Si el ente es, si lo que es, es, y no puede, no ser, o no pudo, nunca haber sido, entonces de eso resulta que es inengendrado. Porque si el ser es creado, entonces en algún momento no fue, habría sido no ser. Y como el no ser es imposible, entonces el ente tiene que ser inengendrado. Por lo tanto, no puede morir, no puede destruirse, no puede aniquilarse. Porque si deja de ser, entonces habría no ser. Y como el no ser es imposible, entonces el ente tiene que ser imperecedero. Además es intemporal. Porque Heráclito pensaba que la eternidad como una infinita duración a través del tiempo. Pero Parménides piensa la eternidad del ente como una eternidad supratemporal. Como algo que está más allá del tiempo. Como una constante presencia. Como un eterno presente. O quizás más exactamente como intemporalidad, dice Carpio. ¿Qué significa esto? Que el ente tiene un tiempo que está más allá de lo sensible. Que el tiempo que nosotros percibimos por lo cotidiano. No es un tiempo, no es el tiempo del ente, no es el tiempo del ser. Porque es un ente, porque es un tiempo que cambia nuestro tiempo. En cambio, el tiempo del ser no cambia. Por lo tanto es una eternidad, como dice Carpio, supratemporal. Algo que está más allá de nuestra captación sensible. Y por último, el ente es indivisible. Siguiendo este mismo razonamiento, no es posible dividirlo. Porque si al ente lo dividimos, habría dos. O dejaría de ser lo que era antes. Por lo tanto, el ente tiene que ser sí o sí indivisible. Bien, estas son las características del ente o del ser. Invito a que lean, por si no quedó claro alguna de estas explicaciones, invito a que lean o el poema de Parmenides o el fragmento en el que Carpio explica esto. Porque esto requiere una lectura más detenida que verlo por un video, digamos. Espero que haya aclarado algunas ideas o algo en relación a esto. Pero invito a que vayan al texto y lo corroboren y lo piensen ustedes. Pasamos a la quinta parte, donde Carpio habla de la impugnación del mundo sensible que propone o que plantea Parmenides. Leo a Carpio Pero si el ente es uno, inmutable, inmóvil, etc. ¿Qué pasa entonces con el mundo sensible? ¿Con las cosas que vemos, que oímos, que palpamos? ¿Qué pasa con las mesas? ¿Qué pasa con las flores? ¿Qué pasa con las montañas? ¿Con el mar? ¿Qué pasa con nosotros mismos? ¿Que somos muchos y no uno? ¿Y que nacimos y cambiamos a cada instante y que habremos de morir? ¿Qué pasa con el mundo que conocemos? Porque todo lo que vemos, todo lo que conocemos es múltiple. Todo lo que conocemos es perecedero. Yo nací en algún momento, en algún momento voy a morir. Entonces no soy el ente, no soy el ser. Este lápiz, por ejemplo, tampoco porque en algún momento fue creado. Porque si lo rompo se puede dividir. Entonces, ¿qué pasa con el mundo que captamos a través de los sentidos? Entonces, va a decir Parmenides, más o menos, que el mundo que captamos a través de los sentidos es una ilusión. Que el mundo que captamos de los sentidos y todas las cosas y sus propiedades no son más que ilusión. Vamos a ver de qué manera lo dice Carpio. Paréntesis grande acá porque en el poema de la naturaleza Parmenides habla de dos posibilidades. Un camino correcto y un camino correcto es el camino de la razón. Un camino errado, el camino del no ser, es el camino de la opinión. Sigo leyendo a Carpio. Los hombres en general, apoyándose no en el pensar, sino en la mera opinión, en lo que les parece coinciden en creer en la realidad del mundo sensible. Mundo de diversidad en que todo es y no es. Pero entonces carecen de saber firme. En el fondo son víctimas de la más total ignorancia. Y van arrastrados de un lado hacia otro sin rumbo fijo porque están perdidos. Desde el momento en que para ellos el ser y el no ser son lo mismo y no son lo mismo. Entonces nos perdemos en nuestro conocimiento cotidiano. Nos perdemos porque confundimos en mundo sensible la multiplicidad que captamos a través de los sentidos con el ser, con la verdadera realidad. Y lo que está diciendo Parmenides o lo que plantea Parmenides es que lo que captamos a través de los sentidos es una ilusión. Está en el plano de la doxa, o sea en el plano de la opinión. Por lo tanto no es real. Tenemos que alejarnos de la percepción sensible para llegar a través de la percepción o del pensamiento racional a la verdad del ente, a la verdad del ser. Carpio dice, sin embargo, se objetará sin duda. ¿No vemos acaso movimientos como el paso de un automóvil por la calle o el vuelo de una paloma? En efecto, los vemos. Vale decir, tenemos de ellos una percepción, un conocimiento sensible. Pero justamente Parmenides enseña que el conocimiento sensible es falaz, que no es más que una pura opinión engañosa, una ilusión, ignorancia en suma. No debe escucharse más que la enseñanza del pensamiento que demuestra, no simplemente afirma, sino que demuestra, tal como se vio, que el ente es inmóvil, imperecedero, ingendrado, único, intemporal, etc. Entonces, solamente hay que hacerle caso al pensamiento. Hay que desechar el conocimiento sensorial, lo que captamos a través de los sentidos, y quedarnos únicamente con lo que nos dicta la razón. Mejor dicho, con el camino verdadero que deberíamos seguir utilizando la razón. La razón que tiene que ver con el pensamiento lógico. Con esto de la razón pasamos al próximo, a la próxima parte de este libro de Carpio, de este capítulo del libro de Carpio, que se llama El descubrimiento de la razón. Dice Carpio, ¿qué significa entonces lo que Parmenides dice? ¿Se trata de un juego? En todo caso, sería un altísimo juego intelectual. Pero en realidad no hay juego ninguno, sino que se trata de decir qué es el ente, lo que es. Se trata simplemente de decir esto, que el ente es necesario, que es inmóvil, etc. Ello, que duda cabe, es muy abstracto. Es el máximo de la abstracción o aún del pensamiento vacío. A ver, Carpio acá nos dice que esto de Parmenides, si es un juego intelectual, es un juego altísimo. Pero principalmente, que es la máxima posibilidad de abstracción. Que no deberíamos tratar de pensar esto por nuestro conocimiento cotidiano, por nuestra forma de entender el mundo que teníamos hasta ahora. Si no, tratar de elevar el pensamiento hacia la máxima abstracción. El ser, según Parmenides, sería un ente absolutamente abstracto. Un concepto, digamos, una idea. Paréntesis, creo que ya estaba dentro de un paréntesis y si no, bueno, me olvidé. En este paréntesis lo que quería decir es que Platón toma un poco esta idea del ser de Parmenides y postula la existencia de ideas que están más allá de lo sensible. Entonces, las ideas platónicas serían como una especie de transformación de este ser de Parmenides. Salvo que Platón dice que no hay una sola idea, sino que hay varias ideas. Ya la vamos a ver en otro momento. Sigo leyendo a Carpio. Pero sea de ello lo que fuere, y sea cual fuere nuestra opinión al respecto, es menester, intentar hacerse cargo de la inmensa fuerza de espíritu, de la enorme capacidad intelectual que se precisa para pensar de tal manera, por primera vez en la historia del hombre. Y la cuestión reside, según parece, en que sólo estas abstracciones pueden predicarse del ente, porque cualquier otra cosa que se dijera de él, significaría confundirlo con las cosas sensibles, de las que Parmenides los separa radicalmente, tajantemente. Entonces, más o menos concluye Carpio esta parte de su capítulo, resaltando la importancia que tuvo Parmenides en la historia de la filosofía, porque es el que descubre las potencias del pensamiento racional. Descubre la razón, no como un mero pensamiento, sino el procedimiento lógico, el procedimiento racional, que según una larga línea de pensadores, piensan o afirman que a través de la razón podemos conocer la verdadera realidad. Entre ellos, Platón, Hegel, mucho más adelante, entre otros. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Pero según Carpio, Parmenides es importantísimo en la historia de la filosofía porque descubre la razón. Es el primero en pensar de una manera tan abstracta, porque los filósofos anteriores, Tales, Anaximenes, Anaximandro, Demócrito, etc., todos de una u otra manera hablaban de elementos de la naturaleza. En cambio, Parmenides, de alguna manera hace un salto, en Heráclito también hay algo de esto, de pensar en un ente metafísico, en algo que está más allá de lo que captamos a través de los sentidos. Parmenides habla del ser. Queráclito hablaba del Logos como algo que está más allá de este cambio constante. Así que el Logos como una ley natural que podría tener ciertas semejanzas, no sé si con el ser de Parmenides, pero sí con sus características. Porque el Logos es una ley inmutable que está más allá del tiempo, que rige el tiempo de este mundo, etc. Pasamos a la parte número 7 de este capítulo, en el que hablan de la ejemplaridad de Heráclito y Parmenides. Carpio lo que dice es que se dirigió a Heráclito y a Parmenides porque ilustran dos modos antitéticos opuestos de considerar el fundamento de los entes. Porque representan dos posibilidades extremas de enfocar la realidad. Heráclito define la realidad como algo dinámico, el continuo cambio, donde lo real es el devenir, o la transformación incesante, la formación y desintegración irrestrañable de todas las cosas, sin que nada permanezca inmutable. A no ser, como les decía recién, la misma ley del cambio que es el Logos de lo que hablamos recién. O bien, como pensaba Parmenides, el ser, el fundamento de los entes, como algo absolutamente estático, fijo, inmóvil, y donde lo verdaderamente real es lo permanente, el ente que es presencia constante. Ahora bien, ocurre que cualquier otro modo de considerar la realidad no consistiría más que en diferentes maneras de combinar aquellos dos puntos de vistas opuestos. De manera que todas las demás teorías posibles se reducirían, en el fondo, a una combinación más o menos armoniosa o afortunada de estas dos posiciones extremas. ¿Qué quiere decir? Que, según esto que dice Heráclito, toda la historia de la filosofía, todos los pensadores, o toda posible teoría filosófica, va a incluir elementos de ambas. Del cambio constante de las cosas, o de una realidad inmaterial, o mejor dicho, de un ser que está más allá de lo sensible. Pensemos, por ejemplo, Platón, que habla, por ejemplo, en la teoría de la caverna, en la teoría de la caverna, como el fondo de la caverna represente la realidad sensible, y salir de la caverna representaría, de alguna manera, empezar a conocer esa realidad inmaterial, que podría relacionarse con el ser de Parmenides. Bien, y acá concluye Carpio con una última parte de este capítulo, que se llama, según la caracterización de la filosofía, la filosofía como el saber más profundo. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior había definido la filosofía como el saber más amplio de todos. Y acá va a hablar de que, además de ser el saber más amplio, porque se ocupa de todo, de la totalidad, de la realidad, de la existencia, del mundo, etc. También lo define como el saber más profundo. Leo a Carpio. Lo dicho en este capítulo, y lo que en el anterior se había adelantado, muestra que una de las tareas de la filosofía, y según muchos pensadores, la tarea central de la filosofía, es lo que corresponde a la metafísica. Buscar el fundamento último de todos los entes. Lo que a veces también se llama ente supremo. ¿Qué es lo profundo en este sentido? Buscar lo que está en la profundidad de la existencia, lo que está en la profundidad del ser, y hace que todo lo que es, sea. ¿Qué es lo que hace que todo lo que es, sea? Ese es el fundamento último del que está hablando acá Carpio, que esa es una de las tareas de la filosofía. ¿Sí? Tratar de buscar qué es lo que hace que todo lo que es, sea. La actitud metafísica puede describirse, desde este punto de vista, como una inversión de la actitud propia de la vida. Porque en lo cotidiano simplemente vivimos sin preguntarnos por el fundamento de las cosas. En cambio, lo que dice Carpio acá, es que hacer filosofía se trataría de invertir nuestro pensamiento cotidiano para buscar el fundamento, para preguntarnos por el porqué de las cosas. Mientras que el sentido común se atiene al aspecto inmediato que las cosas presentan, o sea, a su superficie, por así decirlo, la filosofía en cambio se ocupa del mundo, de la totalidad del ente, para verlo al revés, si se nos permite la expresión, para buscar su fondo último, su fundamento. El filósofo toma esa especie de gigantesco tapiz que es el universo y lo da vuelta para tratar de discernir su trama secreta y su no menos secreto tejedor. Puede, por tanto, intentarse una segunda caracterización de la filosofía, diciendo que la filosofía es el saber más profundo, porque se dirige al fondo o al fundamento del ente en totalidad, aquello sobre lo cual éste se apoya y de lo que depende. Las preguntas y los temas filosóficos son, entonces, entre todas las preguntas y los temas posibles, los más fundamentales o profundos desde el momento en el que se refieren a aquello que es la condición de todo lo demás. Y acá está la profundidad. ¿Qué es esto? ¿Sobre qué se apoya todo lo que existe? ¿Qué es lo que le da fundamento? ¿Qué es lo que le da realidad, valga la redundancia, a la realidad? ¿Qué es lo que permite que las cosas sean? Ese es el fundamento último de las cosas. ¿Qué es lo que está por debajo de la realidad que sostiene a todo el mundo que conocemos y permite que las cosas sean? Esa es una de las principales tareas de la filosofía. Bueno, estoy un poco cansado, un poco agotado. Se me cortó encima el audio a la mitad, el video. Espero que no quede muy mal. Voy a tomar un poco de agua ahora que no tomé. Y bueno, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Comenten algo si quieren en los comentarios. Bueno, suscríbanse, ponganle me gusta al video, que todo eso ayuda a que esto siga circulando. Síganme en las redes sociales, etc. Bueno, y nos vemos en el próximo video de esta serie, que es el capítulo 3, donde va a hablar Carpio de la filosofía humana crítica universal y un saber sin supuestos. Bueno, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.